El día 2 comienza la promoción de tarjeta central, 5 cuotas sin interés, en todos los comercios adheridos a nuestra tarjeta. La promoción se extiende hasta el día domingo 25 inclusive, o sea que es una promoción muy amplia, muy extensa y ponemos un límite de 20.000 pesos por número de cuenta de tarjeta para este tipo de consumos. Bueno, además de ver que es sumamente extendida la promoción porque abarca casi todo el mes de octubre, debemos decir que el monto también es un monto bastante amplio que permite pensar en un buen regalo, si es que pensamos en un regalo de mamá o en poder adquirir gran cantidad de productos. Sí, este tipo de promociones, el día de la madre, el día del padre, suelen estar pensadas para un consumo programado de un bien durable, una heladera, un microondas, una cocina, siempre está orientada a ese tipo de consumos. Nosotros sabemos que las personas programan ese tipo de compras y esperan las promociones de cuotas sin interés y bueno, hemos ido actualizando el monto de la compra, hoy estamos actualmente en 20.000 pesos que consideramos que es un monto que cubre las necesidades más naturales de este tipo de promociones. En cuanto a los rubros que están dentro de la promoción, ¿hay alguno que quedó aceptuado? Los rubros están todos incluidos, bueno, el único rubro que no entra por una cuestión de naturaleza del consumo que es el combustible, las estaciones de servicio no entran en esta promo de 5 cuotas sin interés, el resto de los rubros están todos incluidos. Bueno, va la aclaración cuando hablamos de tope máximo, 20.000 pesos por cuenta titular, no por cada tarjeta que puede tener cada uno en su casa si la cuenta es una sola. Bueno, 20.000 pesos por número de cuenta, estamos hablando de que el límite que se le otorga a una tarjeta es por el titular de esa tarjeta, los adicionales tienen un beneficio de consumo, por lo tanto el límite de esta promoción también es por el número de cuenta o el titular de la tarjeta. Bueno, David, y vale recordar que sigue vigente, que está este servicio que ya han implementado durante este año, lo que hablamos y nos referimos a la tarjeta de débito, y vale recordar también que se encuentra vigente para todos aquellos que quieran aprovecharla. Tarjeta de débito es Central Ahorro, que es el producto que hemos lanzado para que nuestros asociados puedan disponer del dinero en su caja de ahorro haciendo compras, igual que con una tarjeta de débito, hemos estado entregando la tarjeta a todos los asociados que tienen caja de ahorro, a todos los comercios, y bueno, en estos días seguramente estaremos lanzando algún tipo de promoción, algún tipo de beneficio para todos aquellos asociados que utilizan tarjeta de débito Central Ahorro tengan algún tipo de diferencial. ¡Gracias!